Cracks, bienvenidos una vez más y a un nuevo vídeo aquí en el canal y como estáis viendo estamos una vez más en PlayStation 4 y hoy os voy a compartir por si alguien todavía no lo sabe o está utilizando mi host y quiere pues... Quiere lo mejor de lo mejor para hackear su videoconsola, pues vamos a hacer la prueba. Vale, aquí voy a cancelar obviamente mi host. Y el mejor host que tenéis, sin duda alguna, bueno digo el mejor porque es que no solo es uno, son como 6 o 7, es esto de aquí. Vale, simplemente tenéis que poner S7in1.7 y ya está. Y accederéis aquí, el cual podéis hacer uso del host del mismo creador de este multi host que es hecho stretch. Tenéis el host de Cameleon, que también es fantástico, ¿no? El host, cómo no, de Experiments, el de Macedo, el de The Wolf, el de Hakuraifu y por aquí tenéis más. Sí, tenéis el de Leful y tenéis el místico de Karo, que ahora últimamente está como desaparecido de las redes sociales, no está tan activo como antes. Pero tenéis un montón de host, más todontes. Por ejemplo, el de imaginaros que queréis utilizar, bueno, también aparte de esto, que lo estoy tapando yo, tenéis para PlayStation 5, cracks. Fijaros, tenéis para PlayStation 5 algunos hosts que alojan el exploit, bueno, el webkit de PlayStation 5. Incluso aquí tenéis un test también, uno que es Proof of Concept, ¿vale? Que esto, me pondré yo otra vez, esto es por si queréis testear este nuevo webkit, que ya hice un vídeo de que lo estábamos probando, para las versiones 9.60, bueno, desde la 8.00 hasta la 10.01, ¿vale? Y también en PlayStation 5 hasta la 6.50, que es un webkit que si te sale un 1, significa que el navegador que tiene tu consola es compatible. Y bueno, por ejemplo, vamos a ejecutar el de Camaleon, ¿vale? Que es un host, pues, bastante guay. Además, aquí vamos aquí, obviamente, se instala el caché, ¿vale? Esto significa que si yo apago la consola o quito el internet de la consola, pues, sin internet, voy a poder acceder aquí, ya que se ha instalado en el caché, y podré ejecutar mis payloads, o el hack en este caso, desde aquí. Vamos aquí a Manual Host Exploit Menu, ¿vale? Aquí vamos a, bueno, Full Host. Vale, se instala el caché, esto significa que cada vez que yo abra mi navegador de internet, pam, aparecerá esto, ¿vale? Fijaros, instalando offline caché, ¿vale? Fijaros, se ha instalado, caché, se ha instalado, esto se ha instalado correctamente, ¿vale? Así que yo podría hacer ahora mismo Zaska, podría irme aquí, Zaska, podría irme a Red, Zaska, y bueno, pam. Vale, quito lo que es el internet, ahora ya no debería de poder tener acceso a nada, pero si yo arranco esto, ¿vale? Vais a ver que, pam, aparece esto, ya que está en el caché del navegador y funciona. Por ejemplo, vamos a ejecutar nuestro Golgen, pam, le damos aquí, ¿vale? Obviamente necesitáis vuestro Super Mega USB, que si no habéis visto el vídeo de cómo liberar la Super Mega Fácil, os dejo el vídeo por aquí arriba, os está apareciendo, que es Super Mega Fácil, ¿no? Y bueno, aquí esperamos un momento a que se ejecute correctamente, ya sabéis, dependiendo el host, pues a veces funciona la primera, a veces a la segunda, a veces la tercera, depende. Vale, a veces funciona la primera, ¿no? Pero a veces no. Como veis, nos dice que pongamos el USB, pues lo vamos a hacer, ¿vale? Pincho mi USB. Ahora ya aparece la típica notificación, que este USB que hemos conectado no es compatible, bla, 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 como está viendo, ¿vale? Y la cosa es bastante sencilla, hacemos así y sacamos el USB, ¿vale? Y como veis, funciona perfectamente, sin internet y sin pollas en vinagre. Así que bueno, os recomiendo que vayáis, como veis, no me permite utilizar lo que es, en este caso, el server. O sea, como tengo esto de Golgen activado, yo siempre, para esto de server settings, justamente estoy delante. Bueno, está apagado, pero igualmente no me funcionaría porque no tengo internet en la consola. Por esto se ha deshabilitado y ha salido esa notificación, ya que coño, si no tienes internet ni nada, pues obviamente no vas a poder hacer una transferencia, pues de nada, ¿no? Ya que si nos vamos a nuestra IP, ahora mismo no aparecerá ninguna IP porque es que no tenemos conexión, ¿vale? Información. ¿Veis? No hay IP, no hay forma de poder hacer una conexión en alambre que hay que transferir nada, ¿ok? Así que bueno, espero que os guste este host, es bastante completo. Podéis utilizar el host que más queráis de los que hay ahí, ¿no? Tanto el de Leftful, como el de Karo, como el de Cameleon, que es el que he utilizado yo, como el del mismo desarrollador que ha puesto todo esto, el de Wolf, el que queráis. Y cada uno tiene sus propios payloads y su propia mandanga, ¿vale? Así que nada, cualquier duda, cualquier comentario respecto a navegador de internet y respecto a host, me lo dejáis aquí en los comentarios. Si queréis un vídeo sobre algunas funciones y algunos, pues, payloads, me lo dejáis aquí en los comentarios si no sabéis cómo funcionan estos juegos. Y solamente utilizáis, por ejemplo, el mío, que lo único que hace es habilitarte Golgen, que es lo más fundamental para instalar juegos y poder jugar. Pero en fin, cualquier cosa que necesitéis, me lo dejáis aquí en los comentarios, que encantado os traigo de ayudaros, de echaros un vistazo y nada. Espero que os guste. Like, sobre todo, si fue así, compartid este vídeo con vuestros compañeros. Que tengáis un buen día, nos vemos en el siguiente vídeo, campeones.